Buenos días, los habitantes de la vereda Lusitania del municipio de Valparaíso Caquetá están trabajando con recursos de ellos mismos colocando estos tubos porque el agua en tiempo de que llueve se les va a llevar la carretera entonces ellos lo hicieron con recursos propios y también saliendo a trabajar para poder mitigar los daños que causa el agua en la vía de la vereda Lusitania